El próximo 31 de enero, la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío se viste de gala para el espectáculo República de Poetas, una celebración de los 70 años de vida del cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy y además en conmemoración del centenario de la muerte de Rubén Darío. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Luis Enrique Mejía Godoy. Gracias por acompañarnos Luis. Luis, primero quiero preguntarte por qué decidiste dedicar tu celebración de tus 70 años a los versos de otras personas. Uno creería que cuando te enfrentas a ese efeméride, pues querés oír tu propia música celebrada y compartida. ¿Por qué decidiste hacer esto? Bueno, por dos razones, ¿no? Una feliz circunstancia, porque yo iba a hacer mi concierto, de mis canciones abiertas, de mi repertorio, yo, celebrando mis 70 años y 48 años de vida artística en el Rubén Darío, el primero de diciembre. Pero por un motivo de fuerza mayor en la fecha, tuve que cambiarlo a enero. Entonces, quise que esto coincidiera con el natalicio de Rubén Darío, el 149 aniversario, que fue el 18 de enero pasado, y el 6 de febrero próximo, que se conmemora el centenario de su muerte. Perfectamente posicionado. Y antes del Festival Internacional de Poesía. Entonces, a mí me parece que es perfecto. Y muy feliz para mí, y muy honrado, y un gran privilegio. Porque mi canción no sería sin la poesía, sin la poesía en general. Por supuesto, la poesía nicaragüense, y donde Darío ocupa un primer lugar, no solamente por lo que dicen los dariolos, los dariistas y los darianos, y los especialistas en Rubén Darío. Realmente yo soy un lector tardío de Darío. O sea, lo descubrí, como descubrí tarde a Sandino. Me sucedió una cosa parecida, ¿no? Y en la primera biblioteca, súper modesta, que yo tuve de una docena de libros, empecé a buscar los libros de Sandino. Me refiero a cuando yo vivía en Costa Rica. Tenía 20 años. Entonces, pero descubrí en Darío. ¿Cómo descubríte Darío? La música, la música. ¿Cuándo tuviste conciencia de la escala de Rubén Darío como poeta, como escritor? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil que alguien no te hable de la dimensión de Darío. Pues vas a España, vas a Chile, vas a Argentina, vas a Costa Rica, vas a Guatemala, vas a México, vas a Cuba, etc. Darío, todo el mundo te dice, y esa dupla, sí, no, Darío-Sandino. Por eso es muy coherente decir que dos pilares fundamentales de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra soberanía, son Sandino y Darío, o Darío y Sandino. Lo que más te llama la atención de Darío es la musicalidad, es decir, de su verso. La rítmica. Él revolucionó las letras españolas. Yo no quiero hablar necesariamente del Darío de Margarita Estalín de la Mar, más bien prefiero el de la Oda Roosevelt. Y no por fin, antes que no por lo político, no por esta posición política, sino porque es un Darío... Beligerante. Beligerante. Pero también el reflexivo, el filosófico, el dramático de lo fatal. Pero también el Darío, que decide hacerle un canto al toqui mayor, que es Caupolicán, en Chile, para dejar constatada la lucha de los mapuches, que es bien importante. Fíjate que son Darío distintos, ¿no? Pero es uno solo. Es uno solo. Y él amaba a Nicaragua, esa es otra cosa. Amo, amas, es un poema de amor, pero él siempre está pensando en el regreso a Nicaragua. Este es el poema que musicalizaste y que más adelante nos vas a cantar. Que voy a cantar luego acá. Te vamos a obligar a cantarnos. Es uno de los poemas que he musicalizado. He musicalizado cuatro poemas de Darío. Caupolicán, amo, amas, lo fatal, y un poema, que eso es otra cosa que me devolvió Darío. Que yo no tenía ni idea que Darío había estado en Cuba, en una circunstancia muy particular, porque un amigo lo llevó a ver bailar a una mulata. Y Darío... ¿Expresamente para ese fin? Sí. Vamos a una fiesta donde una mulata va a bailar, va a ser lo que sea. Y era tanta la energía y tantas esas cosas, tanta musicalidad, todo, te imaginas el ritmo afro-cubano, que él escribió un poema, que es una canción, que es un son, que se llama La Negra Dominga. Y es el primer poema negro de América Latina. Después viene esa tendencia en los años... ¿Cuál es tu proceso cuando te enfrentas a un poema y vas a musicalizarlo? ¿Te pones vos al servicio del poema o te apropias de él? ¿Cuál es tu relación con el poema? Bueno, interesante la pregunta porque eso de apropiar es correcto, pero yo no busco el poema. Yo estoy leyendo y me encuentro con el poema, y el poema me llama y me dice, aquí estoy, sacame. ¿Vos escuchás en tu cabeza cómo debería sonar? Sacame el libro, poneme en la calle. ¿Cuál fue el primero de Darío que te pasó eso? Lo fatal. Con lo fatal. Entonces yo leo, dichose el árbol que es apenas en sitio, yo leo, dichose el árbol que es apenas en sitio. Yo voy cantando ya. Ese es como, no sé cómo decirlo. Es como que se posicionara de vos el poema. Sí, o Darío. Como que me sopla por ahí Darío, no te me vayas lejos de la música. O sea, se dice que Darío es un poeta muy musical. En este espectáculo vas a cantar los poemas de Darío que has musicalizado, y además de otros autores, de Alfonso Cortés, Salomón de la Selva, Joaquín Paso. Que tiene que ver con mi disco Palabra con Flores. Pero además tengo dos invitados de lujo. Mi hermano Carlos Mejía Godoy, que ha musicalizado varios poemas que vamos a cantar juntos, y Normelena Gadea, que nos acompaña como cantante para hacer la bala de Salomón de la Selva del Trópico de Darío, que es el poema más relacionado con esa infancia de Darío. Además es muy costumbrista, es como una estampita de un tiempo perdido. Sí, sí, sí. Que alegre y fresca la mañanita me sale el aire por la nariz. Y otro de la Rocha lo musicalizó en ritmo de mazurca. Yo creo que todos estos poemas, incluyendo los que ha hecho Filio Picón, yo no siento nada forzado. Fíjate que eso es muy bonito. Porque, ¿qué es lo que pasa? La música y la poesía han venido, son como un matrimonio, han venido de la mano siempre. Pero cuando vos pones una melodía tuya, y una interpretación, se vuelve canción el poema. Es lo que sucede cuando Juan Manuel Serrat musicaliza a Benedetti, a Machado. Que te cuente una cosa, en Benedetti ya es casi como... El Sur también existe, es el disco que hizo con Benedetti. Sí, sí, correcto, con Benedetti. Pero, más a Machado a, ¿cómo es que se llama? El poeta, bueno, García Lorca, etc. Todos los poetas que han sido musicalizados por Serrat se vuelven canciones. Y eso es más que mi pretensión, mi deseo. Que cuando alguien diga, dichosa es el árbol que es apenas sensitivo, no esté leyendo un libro. Claro que descubra que... Que la canción ya le haya sembrado el poema en su cabeza. Ayudar para que la juventud se enamore de esta poesía. Porque yo creo que la juventud no ha leído. Y estoy seguro que la juventud, si lee esos poemas, se va a enamorar. Luis Enrique Mejía Godoy, felicidades por estos 70 años. Gracias, muchas gracias. Y ya saben, entonces, el espectáculo República de Poetas tendrá lugar en el Teatro Nacional Rubén Darío el domingo 31 de enero. La entrada vale únicamente entre 150 a 350 Córdoba, un precio muy módico para un espectáculo de esta envergadura. Y los dejamos con Luis Enrique interpretándonos Amo a Más. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del oro. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del oro. Amar, 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 amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y llena de abismos, amar la intensidad que de amor encendía y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del oro. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la intensidad que de amor encendía y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Amar.